Ahí está muchachos Ahí está la fuerza de los cabos Ahí está el roncito bonito de la cita La roncito de la número ocho Ahí está la número ocho Ahí está la número ocho de la barra muchachos El contacto es justo la vuelta la vuelta, la vuelta, la vuelta Una y una, un junto Y listo ¡Ahh! Ahí está muchachos Ahí está, muño, guño, guño ¡Suscríbete! 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 agua, 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 todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!